Homicidio tras homicidio de mujer que sucede en Guanajuato efectivamente han aumentado los homicidios de mujeres, pero de acuerdo al tipo penal que tenemos en el Estado han disminuido los feminicidios y si nos consta eso lo podemos también reconocer que hoy hay un puntual seguimiento a los casos y tiene que ver con la presión social y mediática, por supuesto, gratuito no ha sido, ¿no? Pero ya cuando ves los datos sí ves cómo están pasando cosas. Una es que hemos visto cómo ha disminuido los feminicidios en manos de los esposos y ha aumentado en manos de exnovios, amigos, pareja y eso es muy grave, ¿no? Porque entonces una ve cómo se va extendiendo a todos los círculos de la relación con las mujeres, ¿no? Mirando a las mujeres jóvenes que asesinan, están muy relacionados con ejecuciones de ellos, es decir, se nota en el asesinato, en la escena del crimen, por decirlo de alguna manera, cómo era el ajuste de cuentas era con ellos y ellas estaban por ahí, ¿no? El otro dato son las mujeres adultas, ¿no? Mujeres adultas que tiene que ver con ejecuciones por narcomenudeo. Y ahí una puede advertir también estructuralmente razones de género, pero no están en el tipo penal del feminicidio, ¿no? Una no puede entender, o sí, cómo la pobreza podría ser una razón de las mujeres o la relación con sus hijos que están en el tema de la venta de droga o de esposos o de lo que sea, que las va llevando o de que no tienen opción, ¿no? De que lleguen las bandas del crimen organizado y les digan o vende o cierra la tienda, o vende o da la cuota, ¿no? Yo creo que son situaciones muy complejas, muy estructurales, donde yo creo que el error peor que podríamos cometer como sociedad y como gobierno es decir, ah, es un tema del crimen organizado. No, es peor. Deberíamos preocuparnos con mayor, porque es a dónde está llegando esta descomposición social, ¿no? En la medida que no hagan la política pública preventiva van a seguir en aumento los homicidios, ¿no? Entonces, tiene que haber un trabajo sostenido, integrado de todo el gabinete, los tres poderes de gobierno, pero también tiene que hacerse el tema que está fallando es la política preventiva y no solamente la de los ayuntamientos, la de la Secretaría de Salud, la de la Secretaría de Educación, ¿no? Entonces, todavía falta mucho que hacer para poder mirar que haya una disminución no solo de los homicidios como la violencia extrema contra las mujeres, sino de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en el ámbito de la calle, en el ámbito del acoso laboral o en todos los espacios de la vida de las mujeres.